Y presentamos a los Destructadores, Tokio Orellana y la agrupación esencia de Ñaña, purita carretera central para todo el Perú. Saquen su pareja, saquen su pareja, no te quedes sin bailar. Una noche me jarañaba en la casa de Don Hazaña, Don Hazaña era un hombre, un hombre de buena fe. ¡Ay mira, mira compay! En la casa de Don Hazaña, ¡ay goza, goza compay! En la casa de Don Hazaña, de Tomás se canta y se baila, en la casa de Don Hazaña. Y como goza, la gente linda de toda la carretera central, gente peruana, gente chelera. Pasó la pandemia a divertirse con esencia de Ñaña, con Tokio Orellana. Usted no puede pasar, la fiesta no es para feos. Usted no puede pasar, la fiesta no es para feos, no, 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 no. La fiesta no es para feos, que no, que no, que no, que no. La fiesta no es para feos. No estaba en casa, estaba me acordando, ella buscando, en la fiesta le encontró. Yo el grupo esencia, tocaba en la fiesta, todo bailaba hasta que salga el sol. No son viejitos, solo son usaditos, papito y mamita, a bailar, a bailar, éxitos y más éxitos. ¿Qué dice el Perú entero? A nivel internacional, por todo el mundo, Tokio Orellana, esencia de Ñaña, Pacharaca. Pacharaca. Pacharaca, te debo de mando, te debo de mando, pa' su maridito. Que se habrá creído, que se habrá creído, si nací cansado no se trabajar. Pacharaca, te debo de mando, te debo de mando pa' los창os largues. Que se habrá creído, que se habrá creído, si nací cansado no se trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado, no sé trabajar Si nací cansado, no sé trabajar Vamos Víctor Alzaña Mesías El pionero de la carretera central Trabajando de la mano con Coqui Orellana Y su grupo Esencia de Ñaña Vamos recorriendo Chosica, Huaycán, Santa Eulalia, Vitarte, Santa Anita Por todos los pueblos del Perú Junto a tu amigo Arolazaña Para ese caballo viejo y sus potrancas El amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta Quererse en aquel horario Mi fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor Llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta Quererse en aquel horario Mi fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le da sabana Y tiene el tiempo cortao Y se va por las mañanas Con su pasito apurado A verse con su potranca Que la tiene embarcao El potro da cinco al tiempo Porque le sobra de edad Caballo viejo no puede Verde la flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Continuamos el pasión, música para recortar, música para bailar Como cosa, saca la parejita, ahí menea los toques No has olvidado, me has engañado A ti no encuentro, a quien te rejas Cuando me encuentran tus aventuras con otros hombres, salió en mi hogar Yo no lo creo, ni lo creé Y es imposible que sea cierto Si te lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pescar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si él no lo sabe que palo trepa, te equivocaste de palo trepa Mítame el palo a tetra, pa' que no seas sinvergüenza Mítame el palo a tetra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo pensaba que eras así, de ne Mítame el palo a tetra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que la orquesta Mítame el palo a tetra, pa' que no seas sinvergüenza Báilalo, gózalo, entiéndelo Somos los destronadores de la carretera central Esencia de ñaña Mítame el palo a tetra, pa' que no seas sinvergüenza Mítame el palo a tetra, pa' que no seas sinvergüenza Correte esos dedos Correte vacilón, coqui Es la primera guitarra De coqui orellana Perú